Medio millón de firmas para evitar que se retire la licencia a Uber en Londres. 500.000 personas apoyan ya la petición en línea lanzada por la empresa estadounidense tan solo 24 horas después de que el regulador del transporte londinense decidiera no renovar su licencia aduciendo falta de seguridad para sus usuarios. Transport for London cuestiona los controles que hace a sus conductores y su actitud ante posibles delitos graves. El alcalde de la capital británica apoya su decisión. La petición en línea para que se mantenga la licencia señala que si no se da marcha atrás más de 40.000 conductores se quedarán sin trabajo y se privará a millones de personas de un transporte conveniente y asequible. La licencia de Uber expira el próximo 30 de septiembre.